Todo lo que voy a hacer Tú has soñado y lo tienes junto a ti Si cierras tus ojos y respiras lo puedes sentir Un enorme paraíso que va contigo a reír Ecuador está aquí Niños con más de un corazoncito queriendo latir Todas las mañanas huelen a vida y a porvenir Y el amor brilla en tu nombre con tus ganas de vivir Ecuador está aquí Cada sueño es un milagro Cada palabra en tus labios Cada camino a seguir Amar la vida, tu mañana y porvenir Amar la vida y la razón de estar aquí Cuando se llueve, río y mar, montaña, cielo, trigo y mar Y lo verás Porque en Ecuador está Como el nado de un delfino Como el ave y su cantar Amando un lugar que te regala otra oportunidad Tierra de paz y esperanza De amor y amabilidad Ven aquí y lo verás En cada persona que te habla En cada amanecer tu alma Con más fuerza brillará Amar la vida, tu mañana y porvenir Amar la vida y la razón de estar aquí Vuelves a lluvia, río y mar, montaña, cielo, trigo y mar Y lo verás Amar la vida, tu mañana y porvenir Amar la vida y la razón de estar aquí Vuelves a lluvia, río y mar, montaña, cielo, trigo y mar Y lo verás Porque en Ecuador estás Y lo verás Ganaste, Juan Porque en Ecuador estás En la vida Y la vida y la cantidad Y la cantidad que te veas Thank you Bye